Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Si, si, habéis escuchado bien Nuevo vídeo, que significa que no es un resubido de Twitch Y que es una partida grabada Jugando yo solo de Chilling Para subirla a Youtube para vosotros Porque sé que a muchos de vosotros os mola que suba partidas así Y nada, vamos a ver que tal se nos da Y bueno, vamos a caer aquí en Sociedad Siverita A ver si conseguimos salir vivos de esta Gran... Pero es un campo de golfo, así que, pues no sé como llamarlo Campo de golf Ya sabéis que mis centros son un poco Pésimas Esa PAM, ACA, lo que sea Franco tirado en mi cagula Esto sí que es una PAM Es una PAM Ah, no me llega Rápido, rápido, rápido Rápido Uf, como he buscado la cabeza ahí, eh Esto pinta un inicio bastante fuerte, chicos Tenemos todo lo necesario para empezar A repartir amor y cariño Me gustaría ir a por el sniper ese ya, el tirón Pero es que necesito a alguien más por aquí Podría haberme llevado las dos kills Sí, he fallado la bala y no me las he llevado Sí, está bien No pasa nada Pero bueno Esto pinta muy chachi Pistachi Amo guays Tenemos dos minis Tenemos el sniper ahí Tenemos su fusil Tenemos PAM Tenemos todo Así que bueno Pues farmeamos Y no podemos ir a por aquí Tranquilamente Con el inicio Nada más empezar la canción Sí, sí A ver, que está bien tener un poquito de suerte De vez en cuando, ¿no? Gracias, Efree Games ¡Gracias! Pues vamos a farmear como siempre Porque ya sabéis que soy un poco De rosador A la hora de gastar materiales Perdonate ese Que ha sonado Pero es que alguien me ha dado un follow en Twitch Al que no es en Twitch Pues la gente muchas veces deja el follow Para verme cuando empiezo y eso Así que nada Sigamos ahora adelante Y perdona por ese Esto por aquí Lo que no sé es si habrá salido la alerta Espero que no haya salido la alerta El follow Porque si ha salido vaya por acaso Pero bueno, no pasa nada No le hagáis mucho caso a esto Esto por ahí Está acá por allí, ¿no? Está ahí, está ahí, está Tengo que hacerme una nueva fuente Para... Una nueva escena, mejor dicho Para grabar los vídeos para YouTube Porque si no pasa eso Que se me mezclan lo de Twitch y lo de YouTube Pero bueno ¡Uepa! Hay potis de 50 ¡Uff! ¿Hola? ¿What? Me la voy a tirar la potis de 50 Lo tengo 5 minis Así que... Me la tiro y me llevo el esnodo Sniper, cogemos un carro y coche de estos Y nos vamos, chicos Podría que estuviera carretes Porque ahora podríamos ir a carretes Pero no Fortnite quito carretes Antes de tiempo La verdad que... Creo que lo han quitado demasiado pronto ¿No? Sí, muy bien Muy bien De bloc y tal Pero cuando pensáis ponernos ahí Una estructura de alguien Un... Un árbol creado por algún... Jugador de Fortnite Por favor, ¿eh? Esperamos ya dos semanas Y ahí vemos ahí un cacho de piedras Y... Un cacho de piedra Pero bueno Si tenemos una Paula ahí Vamos a buscarla Y a llamas le llamo Paula, chicos Lo siento Desde que salieron las llamas Le puse Paula Y así se han quedado Se llaman Paula por mi... Por mi amiga Paula Básicamente Amiga Amiga A ver Una... Una suscriptora del canal Que lleva 13-14 meses Apoyándome Pues... Para reírme de ella Le puse Paula Con la broma Se ha quedado Paula Digo amiga Por quedar bien Conseguir que mi amiga Porque... Ahora se está haciendo el vídeo Que más Quédate mi amiga Como se nota Que yo solo me lo paso bien, ¿eh? Pues nada Tenemos un montón de material Y ya fuera bromas Y vamos... Tachi pistachis La verdad Pero me volaría Aviones Salseo incoming Jumpa Tengo jumpa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Me da igual Ese tiraco atravesando Rico, ¿no? Ese tiraco atravesando La verdad Hola Miritas Gracias Que ha sido muy riquiño Sí, sí Ha sido muy rico Me ha atravesado Dos estructuras Paredes y escaleras Pero bueno Esto es porno Yo estaba ahí Spameando construcciones Me viene otro por la espalda Y se la lleva en la frente Bueno Está por aquí La nueva Sé que atrás había un Putosa Está todo Muy bien Sé que atrás había un sorbet Así que vamos a ir a por el sorbetillo No tengo trampa Si ya me han abierto una llama Y no me ha dado ni una trampa Tío Yo quiero ¿Dónde estaba el globo? Fue a saber Donde he abierto yo el globo O no, la llama Fue Estaba lejos Estaba para yo ¿Dónde puse el jumpa? Un techo sin querer Supongo Ojo Me acabo el chollo A mí me da un coraje Cuando la gente empieza a construir A lo loco Y le sale encima las cosas Bien de taparme Porque este techo que me puso aquí Fue sin querer Estaba construyendo el pobre nervioso Y me lo puso Pero bueno A lo mejor ha sido bien puesto ¿Sabes? Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible Que me haya gastado toda la madera? ¿Hola? No, no, no No me lo creo No puede ser Ni de coña ¿Hola? ¿What? Ya arriba tiene que haber quedado madera O algo, ¿eh? Tal cual, ¿no? ¿What? Es mío ¿Creéis que se ha ido? Está parado Pero es que está en China Cuando llega ahí Me he quedado sin material ¿Sabes? ¡Ay! Pone una torreta ¡Wow! El torreta mal Lo llamaban Para, 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 pa, pa, pa Ahora también ¡Sí! Maldito CD Me ha reventado Con un subfusil A esa distancia ¿Sabes? O sea, ¿ahora? Ahora se hace un típico pesado, bro Oye, tío En serio Ya me estás Tocando un poco Lo que viene siendo Las pelotillas Crack Vale, tígame, encierra Te sale bien Pesado Me estabas tocando un poco Lo que viene a ser Lo que suenan como Cascabeles Las pelotillas Pesado Escapa tu casa Eh, 50 segundos Y allí había medkits Pero, ostras ¿Sabes quién está muerto? Yo Eh, ok Me he dejado ¡Favor! Tío, que viene a la zona No seas pesado No tengo ganas de morir Por ti puta Te das crack Me he pillado el 4 Y me voy por aquí abajo Para que no me pueda disparar Porque viene a la zona Y es el típico Bueno, así decirlo Tonto Que en vez de pensar En sobrevivir Quiere matar a uno Pues mira Ese que la buena zona Es que de verdad Hay gente que no piensa Chicos Y ahora pues Él va a correr Toda la pateada esa Por haber disparado Si no hubiese disparado Y pasa por de largo Pues me entero Pero bueno Él ha querido disparar Pues que disfrute De la zona Aparte que en la segunda zona Cuando se cierre Se... Le va a quitar De dos en dos O sea Que no tenga muchas curas Se va Al pozo Por favor No me trolles No me trolles Vámonos Estoy muy don ¿Eh? Chicos Pero muy muy don Voy a mirar por aquí En las casas Y eso A ver si por casualidad Se han dejado vendas O alguna casa No está budeada Lo que sea Pero Hay gente Se van muertos Chicos Yo confío Siempre Que dan vendas En una casa Siempre He dicho siempre Por favor Venda Las vendas No más globos No Venga Esas vendas Guapas Espérame Como una trampa Lo veo venir ¿Cómo? Hay una rata aquí ¿No? Bueno Al menos No parece muy espabilado Que va a tener cura ¿Verdad? ¿Va a tener curas? No tiene nada Vas full escudo Y no tienes nada O sea Queda arriba Bugeado ¿Qué? Puede ser que no Abro Puede ser que no tengas nada Bueno Ahora si conseguimos Una cura Chicos Es que si no estamos aún Yo no quiero comerme manzanas Si encuentro vendas Me voy a arrepentir También me he comido Estas tres manzanas Pero bueno Al menos tengo un poco más de vida Tengo miedo Me van a pegar en el nipazo Yo lo veo Lo presiento A ver si este cofre Le dio vendas O algo He dicho ¿Veis? Ahora tendría quince de vida más No Lo sabía Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Nos curamos rápido ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo el mundo está campeando en torres? Una torre Dos torres Madre mía Madre mía Madre mía La que se me viene Voy a morir Yo lo sé Pero bueno Hay que intentarlo Chicos Tengo buenos match Entre comillas No habrá máquina Aquí es vendedora Con pot 10 en cuenta Por madera Va a acabar muy mal Yo lo sé Tú lo sabes Me da juego ¿Eh? ¡Jua! ¿Hola? Se me había salido el punto ¿Sabéis que este es el lobo de antes? Este es el lobo que me disparó fuera de zona ¿Veis? Será que hay todo Con esto un montón La sudadera A la hora De jugar Voy a necesitar vendas Chicos Este no ha matado a nadie ¿No aquí? ¿Dónde habían vendas? No me acuerdo En aquella casa Que está En Cancún No, lo siguiente ¿Ay qué hay? Algo morado aquí ¿Eh? Vendas No sé si cogerla Creo que la voy a coger Sí Voy a dejar en su fusil Tearla Necesito farmear Lo que necesitamos es farmear Sí o sí Porque estamos muy Pero que muy mal de farm La red La de que Estoy contenta de haber matado al lobo Oye Por haberme hecho el lío antes Pues el tío ha llegado Mira que estaba lejos Pero el tío se ha dado su pateada Y ha llegado bien a A la zona Porque iba full vida y todo Me cago en la mano Bueno Pues quedan cinco Conseguimos hacer la victoria Chicos Y poco más A ver si está el cofre de la hamburguesa Esta Ojalá Ojalá Ahí está Por favor Un sorbete Un sorbete Un sorbete Me sirve el gancho también Pero Estas situaciones son las que uso Hecho de menos el El subfusil ¿Veis? Oh manzanas Manzanas buenas Porque con el subfusil Lo hubiésemos podido matar Hace un momento Allá arriba Pero como no teníamos Pues La vida La tontería nos estamos Acercando a la victoria magistral ¿Eh? Con lo más que vamos Hay más vendas aquí Cofre 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 Se hacen las cosas bien No me voy a atacar a tonterito ahora Oh baby Nos hemos puesto full vida Pues esto pinta guay Pinta muy Guay Voy a frotarme las manillas Para que se calienten Y bueno Eh No Pues el jefe de tanta Escar Tío Mira eso Mira eso Otro cofre por aquí Vamos a pillarlo también ¿Qué pasa? Este sector no está looteado Parece que está looteado Están todos campeando Que flipas ¿Eh chicos? No puedo ir a lo loco Porque me van a enchufar Y me van a matar Entonces Voy a jugar con calma Porque nadie se pega Ni nada Así que Aguantemos Tengo un jump pad Voy a tener Jump pad Y dos clics Jump pad Lo voy a llevar Ni paso Vale Esos 200 de vida Que lo hayamos quitado De vida ¿Cuánta vida tienes tío? Tienes 800 No 10 millones Es que difícil es disparar Arriba tío Venga 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 Pesado O menos Nos queda uno Y está allí Chicos No He cogido Una hoguera No 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 VAMONOS VAMONOS Y nos hacemos con la victoria magistral Con un nuevo baile Que vamos a multiplicar Hace un momento Aquí lo tenéis El del nivel 60 y pico Pepepepepepepepe Pues nada chicos GG Una pedazo de win Que no ha estado nada mal Hemos tenido algunas peleas un poco Bastante fastidiadas Que casi morimos, pero bueno, ha salido bien Así que GG, muchas gracias por pasaros y ver este vídeo Dejad un buen like y comentad que os molaría Ver en un futuro vídeo Y muchas gracias como siempre por verme y apoyarme Un abrazo y hasta otra Bye